También les invitamos para que los que todavía les falta registrarse pasen con nuestros hermanos que están encargados del registro y vayan con ellos hermanos. Así es que les invitamos. Gracias. Dios les bendiga. Adelante. Dios te bendiga. Amén. Dios nos bendiga. A ver las mujeres cómo están de sonrientes. Quedamos todas sonrientes para la gloria del Señor. Te voy a invitar que abras tu Biblia. Los que nos trajeron. Vamos a leer una historia en el libro de Hechos capítulo 28. Dice así en el nombre del Señor. Estando ya salvos supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales no trataron con no poca humanidad porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos. A causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas las echó al fuego y una serpiente huyendo del calor se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgada de su mano se decían unos a otros. Ciertamente este hombre es homicida a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él sacudiendo la víbora en el fuego ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o que cayese muerto de repente. Más habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Yo hoy quiero hablarles de algo que nos frena muchísimo a muchas personas. ¿Cuántos de ustedes tienen un propósito a cumplir en esta tierra? Cada uno de nosotros tenemos un propósito único, perfecto, diseñado por Dios. ¿Cuántos saben eso? Yo quiero que te mires tu dedo pulgar, el dedo gordito que tienes ahí. Algunos lo tenemos más gordito, otros más flaquitos. Pero quiero que te mires las rayitas que tienes ahí. ¿Cuántas dicen que hay bonitas rayitas que hiciste Dios? Rayitas únicas para ti. La vez pasada, el año pasado estaba en migraciones aquí en México. Y estaba haciendo mi residencia de aquí, renovando. Y me hacen poner los dedos pulgares a mí y a mis hijos. Entonces yo estaba con mis hijos y veía sus deditos del más chiquitito que tiene seis años ahora. Y veía cómo ponía sus deditos. Y ahí quedó marcada su huella digital. Y puse mi huella digital con la de mis hijos. Y ninguna se parecía a ninguna. Y yo dije, Señor, si tú te preocupaste por hacerme una huella digital única para mí, una para cada uno de mis hijos, ¿cuánto más en el propósito que tengo que venir a cumplir a esta tierra? El propósito mío no es el mismo propósito tuyo. Lo que Dios nos mandó a hacer a nosotros, como familia, como individual, no te lo mandó a hacer a ti. Pero lo más importante es que tú hagas tu propósito. Porque, ¿saben?, muchas personas mueren y caen al entierro. Y el panteón está lleno de gente que nunca ha cumplido el propósito en esta tierra. Y la tierra más cara para Dios es la del panteón. Porque, ¿cuántos propósitos hay enterrados en ese lugar? Nunca cumplidos. Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y así como hizo un propósito con nosotros, también hizo un propósito para Pablo. A pesar que Pablo quizás se había desviado del propósito de Dios, siendo Saulo. Se le apareció el mismo Jesús para acomodarlo en el propósito. Porque él había sido criado a los pies de un gran líder, de un gran sacerdote, de un gran ministro, de un gran hombre sabio de la palabra de Dios. Pero él no estaba en el propósito. Dios en Pablo había puesto una valentía especial. Un hombre aguerrido, un hombre valiente, que no lo frenaba nada con tal de defender la palabra de Dios. Él perseguía a los primeros cristianos. Esteban murió a los pies de Pablo, uno de los primeros que impartió el Evangelio. Pero Pablo tenía un propósito a cumplir. Y el propósito, él lo cumplió. A pesar de que comenzó tarde en el propósito. Pero le sobró tiempo. Porque Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Solo me espera la corona incorruptible de gloria. ¿A cuántos de ustedes le está sobrando el tiempo? ¿O a cuántos de ustedes le falta tiempo? ¿Cuántos de ustedes están en el camino perfecto que Dios ha planeado para ti? Pero hoy te quiero hablar de un personaje que se interpone a que tú no cumplas los propósitos. Y muchas veces no nos damos cuenta que nos está trabajando ese personaje. Ese espíritu se llama Leviatán. Es una serpiente simbólica donde te envuelve y te frena en el propósito que Dios quiere. Primero, comienza poniéndote en tormentas y dificultades, en pruebas, en desesperación. ¿Cuántos de ustedes han pasado esos momentos difíciles en su vida? Yo creo que mucha gente lo ha pasado. Mucha gente ha pasado pruebas y tormentas difíciles. Pablo estuvo 14 días de tormenta en ese barco. Pero él sabía que había un propósito a cumplir en ese viaje. Aunque muchos le decían, no, no subas. Porque las tormentas están ahí. Él subió a ese barco. Mucha gente no sube. Cuando recibe una advertencia, no, ni va, ni me es mejor, ni me arriesgo. ¿Habrá personas aquí que no se arriesgan para nada? Pero saben que en los riesgos es donde vemos las victorias. En los riesgos es donde vemos nuestro propósito. Si no hay nada que se nos ponga enfrente es porque no tienes que ir por allí. Cuando hay cosas que se te interpongan en tu camino es porque ahí es donde tienes que ir. Mucha gente dice, no, no será la voluntad de Dios, por eso no pude salir. Pero quizás no será la voluntad tuya. Pero la de Dios siempre es que salgas a buscar el propósito de Él. Él dice que hizo un propósito de Él hacia tu vida. Él lo hizo único para ti. Pablo tenía que ir a esa isla. Catorce días tuvo que soportar tormentas. Quizás tú no has soportado ni una. Quizás te has tirado de esa barca. Quizás te has tirado de ese barco de tormentas. Y te has puesto el chaleco salvavidas y te has ido. Y no has soportado la barca. Pero hoy Dios te dice, no te tires de la barca. Sigue aunque estés en tormentas y en dificultades. Sigue para adelante porque tu vida no la perderás. Podrás perder todo. El enemigo podrá quitarte todo. Podrá quitarte la comida, la economía, hasta la salud o la felicidad. Pero tu vida no la perderás. ¿Cuánto pueden decir amén? Jesús le había prometido a Pablo que iba a estar con él. Como te lo prometió a ti. ¿Cuántos recibieron esa promesa de Dios? Él dijo, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Siempre. Y si Él está siempre, ¿no estará con nosotros en medio de la tormenta? ¿No estará con nosotros protegiéndonos? ¿Sabes? El enemigo tu vida no la puede tocar si Dios no le da permiso. Puede tocar todo, pero no tu alma. No tu vida. Y Pablo tenía esa confianza. Que nadie se iba a morir de esa barca. Que lo iban a perder todo, pero la barca no iba. A quedar sana. Su vida solamente se iba a salvar y la de todos los que estaban ahí. Llegaron a las orillas. La barca se destruyó. Tuvieron que tirar el grano en el mar. Tuvieron que tirar todo para poder llegar hasta las orillas. Muchas veces tienes que deshacerte de muchas cosas. Muchas veces tienes que negarte a muchas cosas. Muchas veces tienes que soltar muchas cosas. Muchas veces tienes que soltar la vida de tus hijos. La vida de tu esposo o de tu esposa y entregárselo en las manos de Dios. He escuchado muchas testimonios de mujeres que se congregan y dicen, mi esposo no quiere servir. Por eso las iglesias están más llenas de mujeres que de hombres. Pero cuando un hombre se define y se decide, no hay quien lo frene. Hay cuantos hombres pueden decir, gloria a Dios. Pero saben, Pablo llegó a las orillas. Ese espíritu quería frenarlo. Quería frenarlo del propósito con el que Pablo iba a esa isla. Pero no pudo. Decirle que está a tu lado conmigo tampoco va a poder. No te tiene que frenar nada. Aunque estés en medio de la peor tormenta, tú tienes que seguir avanzando. Y teniendo la confianza de que Jesús está a tu lado todo el tiempo. Pablo estaba con él. Y Jesús estaba con Pablo. Entonces él tenía la confianza. Llega a la orilla. Y ese espíritu que lo atacó en medio de las tormentas y quiso derrubarlo, le dice a Pablo, ahora no te pude vencer en la tormenta. A ver, decirle que está a tu lado, no me pudo vencer en las tormentas. No me pudo vencer en las dificultades. ¿Cuántos valientes hay aquí que han superado las tormentas? Pero se viene la otra. Leviatán no lo pudo vencer en la tormenta, Pablo. Ahora acude a otra estrategia para vencerlo y desviarlo del propósito con el que él iba a esa isla. Y le dicen los isleños, Pablo venía todo mojado, con frío y con hambre. Imagínate, 14 días de tormenta, hasta con sueño. Él se podría haber sentado a la orilla de ese fuego y se podría haber hasta quedado dormido del cansancio y del frío y hubiera entrado en comodidad. La segunda estrategia que usa Leviatán para desviarte del propósito es ofrecerte comodidad. ¿Cuánta gente va a las iglesias donde hay comodidad? Ah, pero yo vengo, me siento, escucho la palabra y me voy a mi casa. Y no se dan cuenta que esa comodidad te está frenando del propósito de Dios. Las iglesias donde tienen las sillas con almohadoncitos, iglesias enormes, sin compromiso, en las que más te están llenas. Pero ¿cuánta gente en comodidad ha frenado su propósito en esta tierra? Ese es Leviatán que les ofrece comodidad. Leviatán le ofreció comodidad a Pablo. Ven, siéntate al fueguito, caliéntate un poquito. Pero Pablo, muy sabio, dice, no, 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 no. Yo me voy a ir a recoger leñas. Yo no soy para sentarme al fuego. Yo soy productor del fuego. Decirle al que está a tu lado, yo soy productor del fuego. Mi esposo una vez cuenta a él en un testimonio que él cuando comenzó sus primeros tiempos, él escuchaba mucho Cachluna. Y mientras escuchaba una predicación por televisión, Dios le dice, ¿qué haces acá? Estoy escuchando a tu hijo. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Yo no te mandé a escuchar, yo te mandé a hacer. Tú tienes que ir a los lugares donde no va Cachluna. Y vos vas a ir a lugares donde él no puede ir. Y él va a ir a lugares donde tú no puedes ir. Sal a trabajar. Deja de estar sentado en el sillón mirando predicadores. Sal a trabajar. ¿No estarás hablando de algunos de nosotros aquí? Que están sentaditos mirando el lase. Como muchos aman, predican el evangelio. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿No estarás sentadito en el sillón tomando un café? Ahí viene el programa de Cachluna. Ahí viene la maratónica. A ver qué palabras me dan para mí. Yo voy a impactar. Y quieres las cosas todas de arribita, sentadita en un sillón. Ay, ay, ay. Decirle al que está a tu lado. Salto en lo profético de la profeta. Salto en lo profeta. Salto en lo profeta.